Muñoz. Cinco de la tarde con cuarenta y tres minutos regresamos ya tenemos al senador eh Luis Preciado Jiménez, senador del PRD por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y el tema va a preguntarle es obligado, ¿No? En la salida de Estados Unidos del tratado de transpacífico de cooperación económica anunciado por Donald Trump en las redes sociales. Eh ¿De qué manera preguntábamos? ¿Puede afectar a las negociaciones que ya están establecidas? Muy buenas tardes licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador de la República por el Estado de México. Gracias, buenas tardes, te gusto saludarle, Eduardo, gracias por la entrevista. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada y el tema que hemos venido analizando el día de hoy es ¿En qué estatus se encuentra el Senado de la República? Este acuerdo transpacífico de cooperación económica, ¿Dónde supuestamente Estados Unidos iba a participar? Muy bien, bueno, como podemos recordar, el Senado de la República tiene una facultad exclusiva que es el de aprobar tratados internacionales, y este es el caso. El conocido, más conocido como TPP, el acuerdo transpacífico, está en discusión en este momento en las diversas comisiones que atienden este tema en el Senado. Hay la realización de un foro, justamente en estos momentos, que se está llevando desde la semana antepasada, son muchos días de estos foros, estarán ya por terminar, para el análisis de el análisis que debemos hacer nosotros en el Senado para establecer si damos el voto a favor o en contra de este tratado. Hay que recordar, nosotros, el Senado de la República, ni ningún legislador de los doce países que están participando en el TPP, los legisladores no pueden hacer modificaciones al texto, solamente pueden decir sí o no, y eso es lo que se está haciendo en el Senado, el análisis para llegar a una conclusión, pero en eso estamos cuando ayer nos enteramos de que Trump dice que de ninguna manera va a participar en el tratado transpacífico, en el TPP, y entonces, simple y sencillamente, si Estados Unidos no participa, no se puede hacer el tratado porque se establece que debe haber un porcentaje mínimo de PIB de los doce países, para que se pueda aprobar. Entonces, sin la participación de Estados Unidos, que es una participación económica muy grande, respecto al resto de los países, pues simplemente no existe tratado, ¿no? Entonces, aquí, en el Senado de la República, tendríamos que estar, mis compañeras y compañeros senadores, deben estar ya pues analizando una salida a esta situación, porque pues de nada vale que nosotros la aprobemos, sino no va a haber ya este acuerdo, ¿no? Los países que pretenían participar en este tratado son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, y Vietnam, ¿no? Además de México. ¿Qué tanto representa en esta producción en cuanto a los Estados Unidos de Norteamérica y los demás países? A final de cuentas, ¿no se podía dar el, o podría dar el tratado excluyendo a Estados Unidos? Tal como está establecido, no. Si Estados Unidos dice, no voy, entonces ya no hay tratado, así sencillamente. Lo que se puede hacer es una negociación bilateral, trilateral, entre estos países que tienen esta voluntad de hacerlo. Yo creo que así como estaban las reglas del tratado, de este tratado, de este TPP, pues afecta a algunos sectores de la economía de México. Por ejemplo, este, el sector agrícola que se ha sido tan dañado después del tratado de libre comercio con América del Norte, también estaría sufriendo por acá problemas serios. Pero creo que es la oportunidad para, entre los países, renegociar con nuevas reglas y hacer acuerdos, insisto, bilaterales, bilaterales con algunos de ellos, porque nos conviene abrir mercados ahora que Estados Unidos se va a cerrar, pues por supuesto. Entonces, creo que en mejores condiciones podríamos hacerlo. Pero, Eduardo, déjame decirte una cosa. Este tratado no solamente tiene que ver con la parte económica de intercambio comercial de los países, también tiene que ver con el tema de la geopolítica. Y hay que recordar que uno de los propósitos de estos doce países era un tanto parar a China, ¿no? En su crecimiento en este espacio de influencia que ha ganado en toda la región, el propósito era pararlo. Y es un propósito geopolítico, ¿no? Entonces, pues no sé si los estos países, el resto de los países, los diez restantes, tengan intención de ir a firmar un acuerdo así, porque es obvio que la presencia de Estados Unidos ahí apoyando a Japón económicamente, pues son señales para China, ¿no? Pero ahora pues no. Incluso ahora están algunos especialistas sugiriendo que volvemos a ver a China, y cuando íbamos a originalmente a ser sus enemigos, digámoslo así, económicamente hablando, ahora hacerlo aliado, ¿no? Entonces, convertir esto en una alianza con China para buscar mercados que ya no vamos a tener en Estados Unidos, si cumple la amenaza Donald Trump de echar abajo el TLC. Ante los ataques de Donald Trump, así como nos los estás planteando, ¿no sería momento de desatarnos de Estados Unidos Unidos? Porque tradicionalmente México país se ha visto unido, pero de manera muy fuerte Estados Unidos, y cuando aquellos estornudan a nosotros nos da una pulmonía. ¿No es momento este para tomar y buscar nuevos horizontes, senador? Sí, este es el momento justamente de retomar una actitud, digamos, más nacionalista. A ver, ¿qué sucede? El 83% de nuestro comercio lo hacemos con Estados Unidos. O sea, dependemos de ese país, económicamente hablando. ¿Y por qué ha sido esto? Porque los gobiernos que hemos tenido, simplemente no les ha interesado abrir otros espacios de intercambio comercial, porque es muy cómodo. O sea, 83% de nuestro intercambio comercial es con Estados Unidos, pues es muy cómodo, ¿para qué le busco más? ¿No? Y, pues, en efecto, hay que recordar la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008, que repercutió fuertemente para México también, ¿no? Las inversiones dejaron de fluir, incluso los quienes nos visitan cotidianamente, los que toman sus vacaciones acá en México, pues dejaron de asistir. Entonces, hay una repercusión siempre económica hacia nuestro país, cuando aquellos tienen problemas. Este es el momento en que nosotros tenemos que buscar otros mercados, y hay que ir a Europa, hay que ir a África, hay que ir a Asia, hay que diversificar nuestro intercambio comercial. Eso lo hemos estado señalando hace muchos años, ya como izquierda, como PRD, pero no se hace caso. Entonces, este es el momento en que entiendan, en que debe entender Peña Nieto, debe entender el PRI, debe entender el PAN, que no podemos estar superitados más a la economía de Estados Unidos. Si ellos quieren cerrarse, está bien, vamos nosotros buscando otras alternativas. Donald Trump ha amenazado que a partir de su toma de posesión, el inicio de su labor como presidente de los Estados Unidos, bueno, inclusive con hacer uso del ejército en contra de México. Estas solas declaraciones ya tentan contra la soberanía nacional mexicana. No es también momento de que México busque aliarse a países como China, Rusia, para tener la protección de estos grandes países que están fuertemente armados, porque México no tiene capacidad de repeler un ataque de Estados Unidos, como sucedió en los años de mil ochocientos cuarenta y dos, a mil ochocientos cuarenta y ocho, cuando le quitaron prácticamente la mitad del territorio al país México. ¿No es momento de buscar también esas alianzas con estos países? Sí, justamente es momento de hablar con otros países, de buscar intercambio comercial, que al final de cuentas es un tema geopolítico, como lo decía hace un rato, y dejarnos de presionar de Estados Unidos. A ver, es momento de mirar hacia nuestros hermanos del sur. Necesitamos incentivar el intercambio comercial con los países centroamericanos, sudamericanos. Yo estoy proponiendo que analicemos la posibilidad de un acuerdo de libre tránsito de mercancía y de personas desde el río Bravo hasta la Patagos. A ver, ¿por qué no pensamos en algo así? Que ahí hay un mundo de consumidores, ¿eh? Nada más Brasil y Argentina. Así es, pero nosotros nos hemos aislado de ellos por las presiones de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues creo que hoy, justamente, esto nos da una posibilidad de rehacernos como nación. O sea, al contrario de que pensemos que esto nos va a afectar y nos quedará más doliéndonos del golpe, creo que este es el momento de que reaccionemos y con una visión, digamos, nacionalista también, recuperar los espacios que hemos perdido con nuestros hermanos latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que existen muchas cosas que podemos hacer. Y, bueno, pues, este, la relación con China la hemos tenido, se pretendía pararlo, pero, pues, era, más bien obedecía a una necesidad o a una instrucción desde los más poderosos, en este caso es Estados Unidos, pero si ellos dicen, no, no vamos, entonces nosotros podríamos aprovechar y, ¿por qué tenemos que pelearnos nosotros con los chinos, no? Por supuesto, y fíjate que ahorita estaba pensando en que hace 20 años todavía en Latinoamérica a México se le percibía como el hermano mayor. En la actualidad, ¿cuál es nuestra posición como país? No, bueno, nuestros hermanos latinoamericanos ya no nos ven como el hermano mayor, como lo que nos veían hace mucho tiempo, el efecto, ya nos ven como parte de Estados Unidos, ¿no? Hemos estado, abandonamos este espacio, la verdad, pero no solamente eso, sino que hasta los maltratamos, por ejemplo, hay que recordar esta actitud de Vicente Cox en contra de Fidel Castro, cuando él come si te va, ¿no? Entonces, este, pues, hemos actuado de manera muy indolente, incluso perdiendo parte de la tradición de las relaciones externas que tenía México, de las relaciones internacionales, y la verdad, pues, es que es momento de de reconciliarnos con ellos, y yo digo, este, vamos pensando en un acuerdo comercial de libre tránsito de personas y de mercancías, entre todos los que somos latinoamericanos o hispanoamericanos, como se le quiera decir. Para lograr todo esto, sin lugar a duda, se viene 2017, 2018 recomposiciones, no sólo a nivel del ejecutivo federal, sino recomposiciones que se deben dar en los mismos partidos. En el partido de la revolución democrática al que tú perteneces, vimos que se dio ahí un desaire al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en esta reunión que realizaron cuatro gobernadores del PRD, que se mantienen, el de Michoacán, el de Tabasco, Quintana Roo y Morelos. ¿Qué opinión te merece y sientes que es justo relegar a Miguel Ángel Mancera o ya debería afiliarse al PRD? Bueno, lo primero que a mí me sorprende es que Arturo Núñez y Juan Aurioles, Draco Ramírez, ellos tres, estén haciendo un planteamiento de este tipo, porque ellos, ellos aprobaron, ellos palomearon que Alejandra Barrales fuera nuestra presidenta del partido, y ahora como que con esto se están quejando de que Alejandra Barrales está apoyando a Mancera y no a ellos. Inclusive, Graco Ramírez, se pide que para las próximas definiciones se nombre un nuevo comité ejecutivo, ¿no? Sí, están prácticamente pidiendo la cabeza de Alejandra Barrales, y eso me parece verdaderamente oportunista de parte de ellos. A ver, ¿qué pienso yo? Pues que Arturo, Silvano, Graco, sobre todo Silvano y Graco, pues se sienten desplazados, se sienten chiquititos, y por eso es que hacen esto. Y quito de aquí a Carlos Joaquín, porque pues él ni sabe del PRD, ¿no? Ahí yo creo que no sé por qué se presentó, por qué se prestó, pero pues ni militante es, este, porque el argumento que dieron que porque no estaba Mancera es porque no es del PRD, Carlos Joaquín tampoco es del PRD, pero yo creo que lo usaron, supongo que fue así. Y los otros se sienten muy pequeñitos, están tratando de hacer algo, ¿no? De crecer a partir de esto, y como, y a mí me parece muy desafortunado, porque es una costumbre de varios compañeros del PRD, de que cuando quieren algo, lo que hacen es denostar al enemigo para tratar de tener ellos adeptos, dejar adeptos, pero en eso se están llevando al partido, ¿no? Lo lo golpean, perdemos votos, cara que salimos en un pleito de este tipo, me parece, por eso digo que me parece muy oportunista esta situación, y no es por ahí, por donde yo creo que tiene que ser, no creo que sea haciendo el equipo de todos contra Mancera como vamos a avanzar o vamos a tener el mejor candidato. A mí me sorprende que Graco tenga esa intención verdadera de ser candidato a la presidencia de la república, ¿no? No sé si está hablando en serio o nos está bromeando. Lo que sí hemos visto son espectaculares y prácticamente toda la república mexicana de Graco Ramírez promoviendose, ¿no? Me parece un despropósito, tiene su derecho de hacerlo, por supuesto que sí, pero me parece que no está con los pies en la tierra. Ahora, Alejandra Barrales el día de hoy comentó que lo que necesita es el partido de la revolución democrática unidad, y que este tipo de situaciones son comunes en la libertad de expresión y en la democracia que se vive en el PRD. Este tipo de acciones que toman en este caso estos tres gobernadores no abonan a la división que se pudiera dar en el partido. Por supuesto, a eso me refería hace un rato. No se puede hacer con este tipo de medidas o de acciones oportunistas pretender hacer una carrera política en el PRD. O sea, no puede ser golpeando a compañeros como pretendan ellos subir. Esto divide al PRD y lo que menos necesitamos en este momento es división. O sea, me parece muy desafortunado que hayan salido los gobernadores a opinar en este sentido, fuera de lugar, fuera de momento. Me parece que fue una ocurrencia y supongo que es de graco porque fue el que llevó la voz cantante. Sin lugar a dudas, se están preparando para dos mil dieciocho, pero también está dos mil diecisiete, el Estado de México, que es tu Estado también. ¿Qué representa para ti, senador? Bueno, antes de responder esta pregunta, si se están preparando para el dos mil dieciocho, lo que tendría que hacer graco es gobernar su Estado, ¿no? Silvana Aureoles, Arturo Núñez, Carlos Joaquín, debieran estar dando muestras de que son un excelente gobierno si quieren aspirar a otra cosa. Pero no veo que lo estén haciendo así. Graco tiene muchos problemas en su Estado. Michoacán no ha resuelto tampoco los suyos. Tabasco cada vez más complicado. En fin, me parece que quien aspire es legítima la aspiración y que están en su derecho de libertad de expresión, como dice Alejandra Barrales, pero pues que demuestra de que pueden hacer las cosas. O sea, no puede ser que quieran más cuando no pueden con lo que tienen, ¿no? Sí, por supuesto. Inclusive ahí vemos que hay expresiones de ciudadanos en el Estado de Graco, en Morelos, que han pedido inclusive hasta su renuncia, ¿no? Toda una movilización social en Morelos pidiendo la renuncia de Graco y él está pensando en ser candidato a la presidencia de la República, me parece, por eso digo, un despropósito. Y la verdad es que sí, es muy criticable. Yo he criticado muy fuertemente al gobernador de Puebla, que se promueve en pseudo revistas que nadie conocía antes de que sacaran en su portada sus fotos, ¿no? Sí, es como el caso de Rafael Moreno Valles, ¿no? Que tiene ahí un periódico que se llama Fuero y este portal de noticias La Neta, ¿no? En la revista donde se promociona en los espectaculares. Sí. O Margarita Sabana, que ahora con su libro, también en espectaculares promoviendo libros que fueran los grandes escritores. Entonces, todos están utilizando esto como una forma de burlar la ley electoral y promocionarse. Graco, Margarita en este caso, Moreno Valle, de Puebla, ¿no? Entonces, la verdad es que es criticable para todos. No puede ser que incluso es más criticable para un perredista que esté imitando las acciones de los panistas, ¿no? Sí. Por otro lado, ahí en el Estado de México, ¿hay suficiente fuerza del Partido de la Revolución Democrática? Porque el embate del Partido Revolucionario Institucional viene muy fuerte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la exsecretaria de Educación Pública, en el periodo de Felipe Calderón, que también levantó la mano, hay tiradores bastante por el lado del PRD, ¿ya hay quien vislumbre para competir en el Estado de México en dos mil diecisiete? Bueno, sí, dentro del PRD hay dos candidatos ahora, dos tres candidatos, personas que han mostrado su intención de participar, que es Javier Salinas y Juan C. Pera, ¿no? En el PRD. Y bueno, pero hay que decir, esta es una elección muy complicada, porque antes, cuando el grupo Atlecomulco, que es al que pertenece a Enrique Peña Nieto, no tenía la presidencia, antes que solo tenían la gubernatura, les sobraba dinero para derrochar en las campañas electorales, andaban buscando qué comprar para regalar, o sea, imagínense, ahora que tiene la presidencia de la república, pues la cantidad de recursos con los que cuentan, y lo están haciendo, todos hemos visto como la Cedesol ahora con Luis Miranda, volcados en el Estado de México, como si se adelantara Santa Claus o los Reyes Magos, regalando a Diesta y Siniestra, en este caso, despensas por parte de Cedesol, despensas que por cierto trae alimentos podridos, pero es lo que regalan. Sí, o sea, ya no son los frijol con gorgojo, ¿no? No, no, son, no son con gorgojo, pero sí tienen hongos los alimentos que dan. Sí, porque aparentemente de acuerdo a las investigaciones que tenemos periodísticas, estas despensas ya tenían meses y meses ahí guardadas, ¿no? Pues seguramente que las tienen ahí desde hace un buen rato, y es muy irresponsable dar estos alimentos a las personas, porque además son personas que necesitan, ¿no? Que sí los usan, y bueno, hasta les pueden provocar enfermedades, pero bueno, pero así como está Cedesol, también está Rosario Robles, desde la CEDATU, actuando en el Estado de México con todo, metiéndole dinero a todo con los programas que tienen ellos, los programas sociales de la CEDATU, y aquí están las otras dependencias federales, entonces el Estado de México va a hacer un una campaña en el 17 muy complicada, muy muy complicada, y bueno, pues decirlo así, no veo que por parte de las dirigencias del PRD y del PAN haya una voluntad de sentarse verdaderamente a discutir una posibilidad de una coalición, porque ambas dirigencias han dicho lo mismo, que van con el otro partido siempre que este ponga al candidato, ¿no? Entonces, pues los dos se empeñan en poner el candidato, si no, no van en una alianza, pues esto es decir, no a una coalición, y lo veo muy difícil, porque además, déjame decirte un razonamiento, nosotros, si el PRD apoyara al PAN, y el PAN pone en la candidatura, por ejemplo, José Tina Vázquez Mota, que es la que hoy sale en las encuestas, más avanzada, si nosotros damos nuestros votos al PAN para que José Tina sea la candidata, estaríamos nosotros fortaleciendo fuertemente al PAN para la, el dos mil dieciocho, porque los gobiernos municipales, estatales que tienen, ya, eh, que han ganado el PAN, más lo que le, y que les ha mucho ayudado a ganar, por cierto, más esto, más el Estado de México, que es el, el mayor, eh, estado con. Con votos, ¿no? Y, por lo tanto, es más grande, este, pues entonces estaríamos dando la posibilidad de acariciar la presidencia de la República, y entonces decimos, o, o, por lo menos nos tenemos que cuestionar nosotros, ¿por qué tenemos que darles esta ventaja al PAN? Senador Luis Sánchez Jiménez, ¿tú no has analizado la posibilidad, la pertinencia de, eh, participar en esta, eh, definición? No, eh, 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 he dicho que, que no voy a participar, hay, eh, determinaciones ya en mi partido, algunas no las comparto, pero las respeto, y entonces, eh, he dicho que, que no, no voy a participar. No vas a participar en esta elección. Sin lugar a dudas, habría que fortalecer a tu partido, ¿no? Sí, porque iré a votar, pero no participaré como. Como candidato. El partido de la Revolución Democrática debe llegar fortalecido, ¿cómo lograr esto? Bueno, pues creo que en el Estado de México se está haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo muy intenso para, eh, tener los votos que hemos tenido y obtener algo más. Entonces, eh, eh, se está trabajando. Hay en el Estado de México una mayoría muy amplia, del setenta, un poco más del setenta por ciento, que coinciden en un rumbo del partido. Hay otros grupos minoritarios, entre ellos, Nueva Izquierda, que es, este, la que pretende imponer sus decisiones sin tener los votos en el Estado de México, que, pues, no, no tendrían condiciones de, de, eh, imponer un rumbo. Entonces, en el, eh, el partido, en el Estado de México, es un partido que está fuerte, que está, que tiene una visión de hacia dónde ir. Me parece que esto va a abonar a tener buenos resultados en el próximo año. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, senador Luis Sánchez Jiménez, a todo lo que venga sucediendo de aquí al inicio de las elecciones, ¿no?, que va a ser por el mes de marzo, eh, para que nos pudieras, eh, ir dando orientación de hacia dónde se van las, las preferencias, si nos los permites. Sí, cómo no, con todo gusto. Te agradezco mucho, senador Luis Sánchez Jiménez, por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, buenas tardes. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, senador del partido de la...